Yo te vengo a preguntar que te pasa corazón Que te veo a ti muy triste no se yo por que razón Si alguien te ha pagado mal olvídalo ya mi amor Piensa tú solo en mí y ya olvida ese amor Si ese hombre que quieres mucho no te corresponde a ti No lo sigas tú buscando trata de pensar en mí ¡Ánimo mis pizzaieros! Yo a ti si te quiero mucho y te doy todo mi amor Por eso te canto a ti esta muy triste canción Lo que tú me estás cantando lo escuché con devoción Te prometo que muy pronto tú serás mi adoración Mi respuesta ya la tengo, soy toda tuya mi amor Dame un beso y un abrazo pa' gozar de nuestro amor Mi respuesta ya la tengo, soy toda tuya mi amor